Este jueves, el Grupo de Medios de China, CMG, por sus siglas inglés, celebró una conferencia de prensa para presentar los aspectos más destacados de los programas y las innovaciones tecnológicas de la Cala de la Fiesta de la Primavera de este año. La Cala de la Fiesta de la Primavera de este año abraza plenamente la orientación de creación centrada en las personas, generando una vibrante atmósfera con una variedad de programas ricos y coloridos. Introduce de manera innovadora el modo de producción cinematográfica UEP para desarrollar el sistema XR más UEP de ultra alta definición, fusionando lo virtual y lo real. Además, durante la conferencia de prensa se estrenó una película promocional animada de la Cala de la Fiesta de la Primavera.